Refugio recibirá todo el desprecio de Olga. A mí, refugio, nadie me desaira. Así es que con mucho gusto te digo adiós. Lárgate en este momento. Y Patricio se manchará las manos. ¿Por qué me traes a este sitio? Bájese. Corona de lágrimas. Últimas semanas. Lunes a viernes. Solo por Telenovelas.